Buenos días con todos. Hoy estamos lunes y continuamos con nuestras actividades de Compartimos Tareas en Casa. Y el día de hoy tenemos... ¿Qué espacios u objetos de la casa podemos mejorar para vivir? Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy bien. Les saludo con amor. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es mi honor. Tómalo, tómalo, tuyo es mi honor. Tómalo, 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 tómal Con mamá y con papá, mi hermano y mi mascota, algunos viven con más Muchas hermanas y hermanos, abuelos también, hay mucho trabajo que hacer Aquí vivo yo, vivo yo, vivo yo, este lugar es mi hogar Aquí vivo yo, vivo yo, vivo yo, y solo no vivo yo De blanco y rojo está pintado mi hogar, hay residencias también Departamentos y casas que muy grandes son, dime cuál será tu elección Aquí vivo yo, vivo yo, vivo yo, este lugar es mi hogar Aquí vivo yo, vivo yo, vivo yo, y solo no vivo yo Este es mi pueblo pequeño, con árboles también, no encuentras tráfico aquí En la ciudad hallarás vehículos y más, la gente va con prisa en el tren Aquí vivo yo, vivo yo, vivo yo, este lugar es mi hogar Aquí vivo yo, vivo yo, vivo yo, y solo no vivo yo ¿Dónde vives tú, vives tú, vives tú? ¿Dónde está tu hogar? ¿Es pequeño, blanco o alto tal vez? Seguro tu favorito es Tu hogar especial siempre es Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días Hoy empezamos una nueva semana Hoy día lunes, estamos listos y preparados para realizar lindas actividades El día de hoy vamos a seguir hablando sobre todo lo que tenemos y nos gusta en nuestro hogar ¿Vieron nuestro videíto? Estábamos hablando de la casa, de todo lo que tiene mi casita Si recuerdan, en las clases anteriores hemos estado hablando de los espacios de la casa De cómo me gustan los espacios de mi casa Hemos recorrido los espacios de su casa, ¿verdad? Y también buscaron un lugar ustedes para jugar Pero el día de hoy vamos a hablar sobre algún espacio de su casa que necesite mejorar Entonces, ¿cuál será el tema de nuestro día de hoy? Nuestro tema será ¿Qué espacios u objetos de la casa podemos mejorar para vivir mejor? ¿Qué dicen ustedes chicos? ¿Qué espacios de la casa podrían ustedes mejorar para vivir mejor? En este caso, el día de hoy vamos a hablar acerca del dormitorio El dormitorio es un espacio donde muchos de nosotros lo utilizamos para descansar Y también hay un espacio para realizar las cosas que más nos gustan Entonces, ¿cuál será el propósito del día de hoy? El propósito del día de hoy será el siguiente Planificar para la organización de los espacios de la casa Ese será nuestro propósito del día de hoy Bien chicos, entonces vamos a hablar acerca de nuestro dormitorio Nuestro dormitorio es un lugar para descansar Y también donde muchos de ustedes tienen sus espacios para jugar Pero, ¿le hará falta alguna cosa a nuestro dormitorio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen alguna idea de cómo podrías tú mejorar tu dormitorio? ¿Mejorar ese espacio de tu dormitorio? Sí, ¿verdad? El día de hoy yo les he traído una propuesta para darle un toque diferente a tu dormitorio Pensando en algo que de repente te puede utilizar y servir a ti En este caso chicos, yo les he traído para que ustedes elaboren un lindo objeto Miren, miren chicos, yo les he traído este lindo pata-retrato Y acá tiene para que puedan aumentar sus colores Es un organizador para decorar y para que su dormitorio se vea mejor ¿Cómo lo hemos hecho y quién lo hizo? A continuación les voy a mostrar cómo hacer este lindo y hermoso adornito Para que ustedes lo puedan poner en su cuarto Y quede muy lindo y decorado Y sobre todo, que lo van a poder utilizar Entonces, vamos a ver cómo realizamos nuestro lindo cuadrito Chicos, entonces para elaborar nuestro portarretrato el día de hoy Yo voy a utilizar los siguientes materiales Un conito de papel higiénico Voy a utilizar cartulina Por acá también una caja de cartón Silicona, tijera También voy a utilizar algunos retazos de micro poroso Como estamos apreciando acá Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es marcar un cuadrado Como tenemos acá Y luego vamos a ir forrando de esta manera esta parte Luego vamos a sacar un rectángulo Como vemos acá Así mismo vamos a sacar también Luego a nuestro conito También le vamos a ir echando silicona Para forrarlo con nuestro pedazo de micro poroso Que tenemos por acá Lo vamos a forrar así De esta manera Vamos a ir pegando De esta manera De esta manera Lo que queda acá Le vamos a echar silicona Y simplemente lo vamos a meter Y simplemente lo vamos a meter hacia adentro Para de esta manera también forrar La parte de acá Como estamos observando Así De esta manera vamos presionando Y vamos a ir asegurando todo nuestro conito Dejamos que se seque En este lado Ya hemos pegado Nuestro portarretratos Así como ustedes verán acá Y nuestro conito Va a ir pegado acá Así Ahora yo en este caso Por acá También he hecho Un portarretrato Color celeste Como Están viendo acá Miren Ahora lo único que voy a terminar De hacer acá Es Seguirlo Decorando Con las bolitas Que yo Tengo por acá Como verán acá Y ustedes lo pueden terminar De decorar Como ustedes prefieran Como ya les he dicho Siempre Con los materiales Que ustedes puedan tener La idea Es que tengan Su Material Y su portarretrato Para que puedan Realizar Su dibujo Y puedan Pegarlo Y puedan colocar También sus materiales Acá en este lado De la botellita Por acá Le vamos a poner Un amarillito A ver Por acá Un amarillito Y así chicos Ustedes Pueden ir decorando Y van a ir Decorando Su latita Como ustedes Lo prefieran Entonces yo Me quedo Por acá Terminando De decorar Mi Latita En este caso Miren Chicos Ya tengo acá Mi primer Portarretrato Terminado Ajá Este es De niño Ahora vamos a terminar Nuestro otro Portarretrato Listo Por acá Ya tenemos También El otro diseño Arranjado Terminado Ahora Vamos a ver Bien Acá nuestro amiguito Axel Está dibujando Su dibujo libre Igual que Nuestra amiguita Camila Hola Ellos están Revisando su dibujo Como ellos Más Lo prefieran Axel dice Que está dibujando Su familia Y Camila También Luego Después Ellos Van a decorarlo Como Lo prefieran Entonces Más adelante Vamos a ver Cómo va a quedar Su trabajo De ellos dos Entonces Miren En este caso Quedaron así Axel Como ustedes ya vieron Él hizo su diseño Ya Y así quedó Su trabajo Terminado Su portuartratos Su diseño De Camila También Acá está Miren Ve Ella también Dibujó Y lo hizo así Ahora Ahora ellos Acá Van a poder Colocar Sus A ver Axel Colócalo Muy bien Y también En el lado De acá Excelente De esta manera De esta manera Chicos Ustedes Pueden realizar Este portuartratos Y también Pueden ponerle Como yo lo he hecho En este caso Para que puedan Ponerlo en su dormitorio Y utilizarlo Listo Entonces así quedaron Nuestros lindos Portuartratos Espero Que les haya encantado La idea Y yo también Espero su creatividad Yo sé que lo van a hacer bien Y su cuarto Va a quedar Lindo Y hermoso Bien chicos ¿Les gustó? Lindo ¿Verdad? Ustedes Lo pueden realizar Con los materiales Que ustedes Tengan en casita Yo utilicé Miren Material super fácil Cartón Que tenía por ahí Y los conitos De papel higiénico Yo los borré Con Microporoso Porque yo tengo acá Pero ustedes Lo pueden decorar De repente Con algún Otro O otra técnica Gráfico plástico Pueden hacer Bolitas Pueden hacer Rasgado Pueden hacer Su táctilopintura Con sus deditos Pueden utilizar El cepillo Para pintar O lo pueden decorar Como ustedes gusten Entonces chicos A trabajar Y lo dejo En la creatividad De todos Y cada uno De ustedes Y así mismo Lo pueden realizar En familia Pueden realizarlo Con mamá Con su hermanito Con su hermanita Que tanto les gusta Trabajar Entonces ¿Cuál será El reto Del día de hoy Para ustedes? Tu reto será Proponer mejoras Para el espacio De su casa El dormitorio Creando un adorno Creativo En este caso Nosotros hemos creado Este adorno creativo Para decorar Nuestro dormitorio Y se vea Más lindo Muy bien chicos Entonces Manos a la hora Ahora Vamos a responder Nuestras preguntitas De siempre ¿Qué hicimos hoy? Hoy hicimos ¿Qué espacios O objetos De la casa Podemos mejorar Para vivir mejor ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos A través de videos A través De materiales De reciclaje Y elaboramos Nuestro lindo Adornito ¿Para qué lo hicimos? Lo hicimos Para planificar La organización De los espacios De la casa ¿Les gustó la actividad? Yo creo que Si les va a gustar Porque van a realizar Algo lindo Para su dormitorio Lo van a hacer En familia Y van a utilizar Como siempre Todo su ingenio Y creatividad Bien chicos Entonces Los espero El día de mañana Para seguir viendo Y seguir Organizando Nuestra casita Y nuestros Espacios Cuídense Les mando Muchos besos Muchos abrazos Y nos estamos viendo El día de mañana Entonces Chao chicos Cuídense Chau 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 Chau